Ruse and Red Ruse and Red han presentado su tercer disco Agent Cooper de una manera muy especial. Hasta allí se acercaron muchos de los seguidores del grupo. También varias caras conocidas del mundo de la música, la televisión y el cine quisieron disfrutar de la buena música de Ruse and Red. Quienes tampoco quisieron perderse el concierto fueron Mario Vaquerizo, Marta Etura, el actor Marc Clotet que llegó junto a Natalia Sánchez, la cantante dama Manuel Martos que dejó a su mujer Amelia Bono con sus tres hijos, Uolfo Bosé, entre otros.